Tras el escándalo del multimillonario Jeffrey H. Stem y la filtración y posterior publicación de correos electrónicos encriptados por parte del ex jefe de la campaña presidencial de Hillary Clinton, John Podesta, que lo relacionan a tráfico sexual, pedofilia y prostitución infantil, en el mundo han tomado revuelo nuevamente crímenes relacionados a este tema. Tema que involucra a las clases políticas y económicas de los países cuyas democracias eran modelos para el mundo entero. Hoy diriremos nuestras miradas a un caso que en su tiempo fue muy popular, pero a medida que nuevos escándalos surgían y nuevas víctimas aparecían, fue perdiendo fuerza con el tiempo. Un caso que al igual que muchos otros, nos demostró que el mundo es mucho más macabro de lo que pensábamos. Para esto debemos ubicarnos en contexto. Portugal, 4 de marzo de 1998. Pero Luis Teixeira Mendoza, de 11 años, se dirige al trabajo de su madre, Filomena Teixeira, trabajo que queda en las cercanías de la zona donde ellos habitaban. Se despide de su padre, Manuel Mendoza, y al llegar al trabajo de su madre a eso de las 2 de la tarde, empieza insistentemente a pedirle permiso para salir con su amigo Alfonso Díaz, que era 11 años mayor. En este punto tenía 22 años Alfonso Díaz. Ante la negativa de su madre, Pedro Ruy se dirige a la parte trasera del trabajo, donde se encontraba un terreno baldío, que usualmente era utilizado como zona de carrera de caballos, y que en este momento estaba abandonado, y donde Pedro Ruy podría jugar con su bicicleta libremente. Como cualquier niño, Pedro Ruy tenía actividades extracurriculares. En este caso, a las 4 y media de la tarde, tenía que presentarse con un tutor particular de matemáticas. Se hace en las 5 y el tutor llama a la madre de Pedro Ruy, Filomena, para informarle que Pedro se ausentó de la clase y que esto se le hacía extraño, ya que ellos siempre le informaban un día antes o unas horas antes para no hacerle perder el tiempo. Esto le extraña muchísimo a Filomena, la cual se dirige al terreno baldío detrás de su trabajo, donde no encuentra a Pedro Ruy. Tras varias horas de búsqueda en los lugares donde solía frecuentar el chico, la madre decide o propone al padre hacer la denuncia a la policía de la desaparición de su hijo. En este punto cabe destacar la lentitud de acción por parte de la policía portuguesa, debido a que el modus que ellos empezaron a manejar era que Pedro Ruy simplemente se había escapado de casa y jamás tomaron en cuenta el hecho de que pudo haber sido un secuestro. Pasando varias horas, un vecino hace el contacto con la policía y el posterior contacto con la madre para informar que había encontrado la bicicleta de Pedro Ruy atascada en unos arbustos justamente en el terreno baldío donde el niño había sido visto por última vez jugando en su bicicleta. En este punto se comenzaban a tener dos hipótesis sobre la mesa. La primera y la más fuerte y por la cual seguió la policía era que Pedro Ruy había huido de su casa. Pero la segunda que había emergido tras encontrar la bicicleta era que Pedro Ruy había sido secuestrado por alguna persona y que pediría rescate próximamente. Durante semanas, vecinos de la localidad y familiares de Pedro Ruy presionaron a la policía lusa para que pusiera en custodia a la última persona que fue relacionada con Pedro Ruy. En este caso, Alfonso Díaz, el amigo de Pedro, con quien éste había insistido que iba a pasar la tarde de ese día. Recordemos que el ambiente es 1998 y existían pocos lugares públicos en donde existiesen cámaras de seguridad y pocos locales se tomaban la molestia de colocar cámaras de seguridad en las partes exteriores de sus locales. El primer sospechoso de la investigación y único hilo por el cual habló la policía portuguesa fue el amigo de Pedro Ruy, Alfonso Díaz, ya que había sido la única persona que podía ser relacionada con la última vez que lo vio su madre y su hora de desaparición. Dentro de la investigación se dio a conocer por parte de un primo de Pedro Ruy a la policía de que tanto Pedro como Alfonso habían tenido una conversación para ir por unas prostitutas semanas antes de la desaparición de Pedro. Paralelamente a la desaparición de Pedro Ruy emerge el nombre de Alcina Díaz, una señorita bien parecida de la zona donde habitaba Pedro Ruy y Alfonso que horas antes había hecho una denuncia a la policía donde afirmaba que había un hombre que le había pagado para tener relaciones con un niño. Debido a la cantidad de escándalos sexuales donde estaba relacionada Alcina Díaz, la policía no la tomó en serio porque ella no tenía ni siquiera un nombre o un rostro visible de la persona que le había pagado. Abandonamos en 1998 por un momento, nos trasladamos al 2011 donde tan solo en ese punto la policía pudo relacionar las declaraciones de 1998 de Alcina Díaz con la desaparición de Pedro Ruy y en ese punto Alcina fue llamada a declarar donde pudo confirmar que el hombre que le intentó pagar para tener relaciones sexuales con un niño había sido Alfonso Díaz y que el niño era Pedro Ruy Teixeira. Un mes después de la desaparición de Pedro Ruy, un periodista portugués llamado Nuno Rogerio estaba de vacaciones con su familia y al mismo tiempo estaba realizando un informe turístico para la revista Caras de Disneyland París. Tras la publicación del material elaborado por el periodista Nuno Rogerio, se logra divisar en una de las reseñas, al fondo en la parte trasera de la atracción del túnel de Pinocho, a un niño sentado al lado de un hombre de un poncho rojo. La Interpol junto con la madre logran hacer un parentesco de alrededor de un 90% a Pedro Ruy Teixeira sacada de la foto del periodista Nuno Rogerio. Hasta hoy en día, esta foto sigue causando controversia y es una de las teorías conspirativas más grandes de Europa. Seis meses tras la desaparición, septiembre es para ser más específico, septiembre de 1998, la policía británica tras muchos esfuerzos logran desmantelar el anillo de pedofilia llamado Wonder Club. Un anillo de pedofilia que operaba mayormente en línea y funcionaba como una base de datos de miles de imágenes y videos de niños y niñas siendo torturados y abusados sexualmente. Todo esto a través de una indigación llamada la Operación Catedral. Entre las miles de fotos y videos que pudieron ser recuperados por parte de la policía británica, ellos mismos junto con la Interpol realizaron un libro en el cual podían recopilarse los rostros y las facciones físicas de los niños que se encontraban en estos archivos. Y en esta instancia te preguntarás, ¿qué tiene que ver un caso de la policía británica con un chico desaparecido en Portugal? Acá es donde se mezcla el Wonder Club, la policía británica y nuestro protagonista. Tras descifrar y revisar más de 1.263 archivos con más de 3.000 caras y rostros diferentes, la Interpol logra identificar a Pedro de Ruita y Zeyra. Llaman a la madre y la madre confirma lo peor. El niño aparecía en un video siendo torturado y abusado sexualmente por parte de un adulto mayor todavía sin identificar. La policía portuguesa y la policía británica junto con la Interpol decidieron no divulgar al instante esta información por temor a que Pedro Rui pudiera ser asesinado junto con las demás personas que habían sido identificadas. De más de 3.000 rostros se lograron identificar solamente a 17 niños desaparecidos de diferentes partes del mundo. Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Argentina y Portugal. Un final poco alentador para un mundo poco alentador.